Hola amigos creativos, bienvenidos. Yo soy Cristina y hoy vamos a darle color y vida a este estuche de gafas. Está en perfecto estado por dentro, pero por fuera un desastre. Así que empiezo retirando la plaquita metálica y con lija de grano grueso termino de pelar toda la superficie. Me ayudé también a ratos raspando con bisturí. Aplico base acrílica blanca dos capas, dejando secar entre una y otra. Saqué mis retacitos, ya saben los que han visto mis tutoriales, he hecho varios trabajos con ellos. Estos retacitos sobraron de un tendido de cama que hice de yo-yos. Los recorto en triángulos, cuadrados, eliminando todas las curvas. Y con cola diluida con agua empiezo a pegar. Aplico suficiente cola en la base, posiciono la pieza de tela y termino de pintar con más cola de modo que quede bien adherida. Y así continúo con cada pieza, pero esta vez pego a beso. Me tomará más tiempo, pero no quiero las piezas montadas. Y de esta forma quedará más delicado y bello. A medida que avanzo, habrá la necesidad de recortar algunas esquinas. Bueno, y así ha quedado el primer lado. Dejaré secar para hacer la otra cara cómodamente. Ya estuvo todo. Y ahora con un pincel liner y pintura negra, enmarco las uniones. Así resaltarán aún más los colores. ¡Gracias! 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 Y por último, para proteger, aplico dos capas de barniz casero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!